mmmm ¡Tin! ¿Vas rodando, cuñado? ¡Ey! ¡Corta! ¡No, hermano! ¡Yo no grabo esa vaina! ¡No, mi viejo! ¡Parece un gato que se ha escapado! ¡No, mi hermano! ¡Yo no puedo tocar esa vaina, hermano! ¡No, no! ¡Yo me voy, hermano! ¡Tú no te vas a ninguna parte! ¡Hace tres horas que estamos esperando! ¡Hace tres horas! ¡No, hermano! ¡Yo no puedo grabar, hermano! ¡No, hermano! ¡No puedo grabar esa vaina, hermano! ¡No, hermano! ¡No puedo grabar! ¡Jamás voy a grabar esa vaina! ¡Mira, no solamente el gabán! ¡También te voy a dar de puñetes! ¡Vas a grabar! ¡Yo soy ingeniero! ¡Vas a grabar! ¡Vas a grabar! ¡Vas a grabar! ¡Sí, cuñado! ¡Tranquilo, hermano! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ponte a grabar! ¡Ponte a grabar! ¡Ponte a grabar! ¡Ponte a grabar! ¡Porque te pones así, hermano! ¡Voy a grabar! ¡Ya! ¡El hígado se te va a pudrir! ¡Se te va a pudrir, hermano! ¡Hagan lo que quieran, muchachos! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, oditi, traicioneros Amores hay, cariños hay, oditi, traicioneros El amorjal es el lugar, solo sabe mis sufrimientos El papayal es el lugar, solo sabe mis tormentos Llamó aquí, llamó allá, sin que nadie le conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie desaparece Miro aquí, miro allá, sin que nadie le conteste Miro aquí, miro allá, sin que nadie le conteste Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, oditi, traicioneros Amores hay, cariños hay, oditi, traicioneros Amores hay, cariños hay, oditi, traicioneros El amorjal es el lugar, solo sabe mis sufrimientos Amores hay, cariños hay, oditi, traicioneros Amores hay, oditi, traicioneros Llamó aquí, llamó allá, sin que nadie le conteste Llamó aquí, miro allá, sin que nadie le conteste Amores hay, cariños hay, oditi, traicioneros ¡Gracias! ¡Gracias!